Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Juan Maldonado, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Honor. Hola amigos de Techcetera, mi nombre es Juan Maldonado y soy el PR Manager de Honor Colombia. Perfecto Juan, usted tiene un montón de invitados el día de hoy, muéstrenos cuáles son. Bueno Felipe, hoy nos vinimos con todo y es que estamos en el lanzamiento del nuevo Honor Serie X. Son tres dispositivos que vamos a estar lanzando desde el 27 de abril y pues tenemos lo mejor para cada uno de los diferentes gustos. Vamos con el X8, este dispositivo bastante ligero, delgado y tiene un grosor de 7.45 milímetros. Es un dispositivo con cuatro cámaras y que tiene una tecnología muy diferencial que nosotros llamamos RAM Turbo. ¿De qué se trata el RAM Turbo? El RAM Turbo se trata de una tecnología que nosotros la apoyamos de esa manera porque hace que extienda esa memoria RAM y de esa manera sea mucho más fluido tanto el consumo de las aplicaciones y así podamos ir entre ellas y sin necesidad de que haya lag o se cierre en cada una de ellas. ¿Cómo lo vamos a probar? Y es que podemos abrir hasta 16 aplicaciones simultáneamente, hacer scroll dentro de ellas y no vamos a perder en ningún momento ni la rapidez de ese ejercicio ni tampoco el ejercicio que estamos haciendo previamente. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo en Whatsapp y voy a Instagram, posteo una foto y vuelvo, va a estar exactamente en el mismo punto donde la voy. No se me va a cerrar la aplicación. No se va a cerrar la aplicación y creo que esto lo podemos hacer de la mejor manera, especialmente en aplicaciones de video y de gaming. Entonces, estoy reproduciendo un video, alguien me escribe por Whatsapp, yo voy a Whatsapp, respondo y vuelvo y este video va a estar exactamente en el mismo punto donde lo dejé, lo cual habla muy bien de nuestra tecnología. Seguramente han escuchado un poco de esta tecnología de la extensión de la RAM. El diferencial de esto desde Honor es que nosotros comprimimos esas aplicaciones en segundo plano, que son aquellas que no estamos utilizando en primer plano, pero están todavía abiertas. Lo que hacemos es comprimirlas para guardarlas temporalmente en el almacenamiento y únicamente tomar, en el caso de la serie X, 8 para tomar únicamente 2 gigas de RAM. Tal vez han visto que otras marcas toman más gigas y esto es, pues, al final del día, pues no es tan beneficioso porque le estás quitando almacenamiento, que es tan importante porque todo el tiempo estamos grabando videos, imágenes de nuestros perros, de nuestros niños, lo cual, pues, no queremos que le quitemos almacenamiento al dispositivo que es tan importante. Eso se trata el X8. Recuerdenos, por favor, la composición. ¿Cuánta RAM y cuánta ROM? Este es de 6 de RAM y 2 de ROM extendibles. Perfecto. Y el procesador, que es algo que siempre nos preguntan. El procesador. Hay algo muy importante en cuanto al procesador de esta gama, y es que tanto el X8 como el X7 y el X9 van a llegar todos con Qualcomm y así estamos afianzando esa relación tan cercana que tenemos con Qualcomm, pero lo importante de estos tres dispositivos es que los tres cuentan con un Snapdragon 680, que implica este gran procesador que va a ser 25% más potente y va a consumir 12% menos energía. Así que mucho más potencia y mucho menos consumo de energía. Fantástico. Ese fue el hermano de la mitad, ¿cierto? Sí, ese es el X8. Listo. Ahora, ¿con cuál seguimos? ¿El grande o el pequeño? Sigamos con el X7. Sigamos con el X7, que es el hermano pequeño. Vamos a hablar primero de las similitudes. Este, como estábamos hablando, comparte el mismo procesador, el 680 de Snapdragon. También cuenta con la misma carga Honor Supercharge, que en tan solo 10 minutos es capaz de reproducir hasta 3 horas de video en streaming. Esas son las similitudes. Al igual que cuenta con 4 cámaras, que si ustedes ya han consumido los videos de este canal, pues se parece mucho al Honor 50 en términos de la distribución del diseño y de las cámaras. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias. Este es un poco, digamos que el diseño. El diseño es uno que cambia aquí. También tiene un diseño curvo. Y también lo que hacemos es que aquí la pantalla va a ser un poquito más pequeña en términos de que la relación cuerpo-pantalla va a ser de alrededor del 90%. Así que, pues, disminuye un poquito más con relación al X8. Lo cual nos salta al X9, que es este gran dispositivo, que es básicamente la joya de la corona en términos de la serie X. Y es un dispositivo igualmente de 4 cámaras, que también cuenta con el procesador Snapdragon 680. Pero entonces aquí hablamos de una pantalla más amplia. Tenemos una distribución de cuerpo-pantalla de 94%. Para aquí, para diferenciar un poco entre lo que es el X9 y el X8, hablamos de que este tiene el X9, tiene el 94, y este cuenta con 93.6%. Esto que implica que los biseles de este es mucho más delgado. Adicional a todo ello, pues, contamos con una carga muchísimo más rápida, exactamente de 66W, que como ya conocen de nuestro Honor 50, pues, es capaz de cargar en tan solo 20 minutos el 60% de esta carga. Entonces, de eso se trata nuestra serie X de Honor. Ya está disponible en tiendas desde el 27 de abril. Y los invitamos a que la conozcan cada una de ellas, y sobre todo, se sorprendan de la tecnología de RAM Turbo, que es la que más nos sentimos orgullosos. Juan, otra pregunta que siempre nos hacen en TechCetera, y es, ¿cómo es la garantía con ustedes? Bueno, la garantía es directamente con la marca. Puntualmente estos dispositivos van a tener 12 meses de garantía, y se puede hacer por medios físicos, digamos que en los almacenes de cadena o los operadores donde se compró el dispositivo, o por medio de nuestras redes sociales, o también por medios telefónicos, que es también nuestra hotline que nosotros manejamos. Fantástico, fantástico eso, porque los usuarios se van a sentir soportados. ¿Qué hay dentro de la caja? Bueno, muy buena pregunta. Dentro de la caja viene evidentemente el dispositivo, al igual que viene la carcasa de cada uno de los productos, el cargador tipo C, que es el con el que viene tanto el 7, 8 y 9, y más importante, también los audífonos. Perfecto, muchas gracias, Juan. A ustedes, mil gracias. ¡Gracias!